El día de hoy me acompaña una maestra modelo, estoy hablando pues de la ganadora de la región entre 4.000 proyectos en la séptima edición del concurso Maestro que deja huella, que organiza Interbank y se trata pues de la profesora Mirta Casana, que ha tenido bien acompañarnos y conversarnos acerca del concurso y del proyecto que presentó. Mirta, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Silvana. Coménteme, háblame de qué se trata este concurso que ya está en su séptima edición, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los objetivos? Bien, Interbank tuvo esa generosidad de realizar la séptima edición del Maestro que deja huella 2013 y pues mi persona tuvo bien ganar dentro de 213 proyectos que se presentaron acá en la región La Libertad. Usted es la ganadora de La Libertad. Ah, sí, la ganadora muy humildemente. La maestra estrella, pues la que nos ha dejado huella, pero cuéntame, ¿esto fue a nivel nacional? Fuiste, quedaste entre las 26 finalistas. Así es, dentro de las 26 finalistas he quedado, si bien es cierto, ha ganado el profesor de Apurímac, pero nosotros participamos a nivel nacional, ¿no? De todo el país. ¿Qué es lo que busca Interbank? Coméntame, Mirta. ¿Es mejorar la creatividad de los profesores, sensibilizar a la comunidad? Efectivamente, Interbank no solamente es la función, digamos, económica, financiera que siempre observamos de un banco, sino al contrario, Interbank hace labor social, inclusive, digamos, docencia en Lima. Nos facilitaron también imágenes donde ellos promueven la inclusión social y, bueno, justamente hemos oído a través de, digamos, de conferencias que nos dieron, de que el gerente de Interbank a nivel nacional, su mamá y su abuela son docentes, ¿no? Entonces, él tiene a bien tener esa gratitud hacia el maestro y, pues, hace este tipo de concurso donde se promueve no solamente la creatividad, la innovación, ¿no?, sino también incentiva al docente peruano a poder facilitar, digamos, los aprendizajes y también nosotros somos merecedores de algunos incentivos, ¿no? Existe todo un apoyo, entonces, en lo que significa la educación. Mirta, háblanos sobre ti. Queremos conocer a Mirta Casana. ¿Cómo te animas? ¿Cómo nace la idea? Tú eres profesora del Colegio Militar Ramón Castillo, pero cuéntanos. Sí, bueno, ya yo tengo en la docencia 22 años, en este año, digamos, se ejecutan los 22 años, pero, bueno, tú veas bien porque soy profesora del área de CTA, que le llamo Ciencia, Tecnología y Ambiente, y como profesora de CTA hice una maestría en Ciencias Biológicas en la Nacional y la maestría sobre ecología, muy ligada siempre a lo que es el medio ambiente. Y con los cadetes siempre hemos desarrollado, como decían algunos docentes, experiencias exitosas en medioambiental, ¿no? Nosotros tenemos una realidad, una problemática ambiental de acá de Trujillo, que es acerca de la basura marina. Y, bueno, pues esta problemática de la basura marina no solamente concierte al Colegio Militar, sino a toda la zona costera. Sabemos que esta problemática debemos hacer algo por ello. Y, por lo tanto, nosotros como Colegio Militar hemos hecho una propuesta de un proyecto, que su nombre es Haz la Promesa, Devuelve el Favor, Cuidemos la Vida Marina. ¿Ese es tu proyecto con el que te presentaste? Así es el proyecto con el cual me presenté. Pero el detalle está en que no solamente lo que es hacer, digamos, soluciones prácticas para mitigar este problema, como es el reciclaje de bolsas plásticas. Se hizo toda una investigación, se ha hecho, digamos, limpieza de playas. Hemos tenido aliados estratégicos, ¿no? Tanto empresas como universidades que nos han apoyado. Y, bueno, pues acá tenemos algunas muestras del trabajo. Háblame justamente de estas muestras porque esto es lo interesante. De esto te quería preguntar. Todo lo que nos has traído el día de hoy. Bueno, los cadetes primero empiezan a tener, digamos, charlas sensibilizadoras. Ellos a través de mi persona en la parte de la programación curricular normal en la mañana tienen clases que son evaluadas, expuestas y luego los cadetes se exponen también a sus papás. O sea, hacemos un efecto multiplicador. Y también luego se proyectan hacia la comunidad, ¿no? Tenemos el Centro Poblado El Trópico que inclusive actualmente estamos también trabajando. Tenemos la Municipalidad de Huanchaco que también nos ha apoyado. Y los restaurantes del Balneario de Huanchaco nos donaron los aceites, digamos, de las frituras de cocina, la cual nos sirvió para poder hacer los jabones. Cuéntame, ¿cómo han realizado estos jabones que yo, miren, no sé si los podemos mostrar allí? Claro, tienen diferentes formas. Esto es la creatividad de los alumnos, ¿no? Ellos manejan lo que son moldes y, bueno, pues se hace todo... Con aceite reciclable. Exactamente. Es excelente. Con aceite reciclado de cocina. Normalmente que se hace en casa o en los restaurantes, de repente se evacúa o se desecha, pero al fregadero, que eso está muy mal. Entonces, nosotros estamos a través de estos proyectos formando conciencia marina, de tal manera de que no se vea, pues, afectado, ¿no? El tanto, la parte recreativa, el turismo, las playas que están muy, muy mal. Y con esto queremos formar conciencia marina en la comunidad, en nuestros cadetes y en los padres de familia, ¿no? En realidad, más que una conciencia marina, yo diría una conciencia del medio ambiente, ¿no? Sensibilizar a toda la comunidad, no solamente que se encuentre alrededor, sino a todos. Claro. O sea, el proyecto no solamente busca hacer, pues, algo, digamos, ver una utilidad manual inclusive, esto también es como un econegocio. Porque el año pasado, si bien es cierto, se ha expuesto acá en Trujillo, ¿no? Cerca de la Plaza de Armas, se expuso también en Huanchaco, para que la gente conozca su realidad, ¿no? Entonces, este es algo bien sencillo y práctico que está promoviendo, ¿no? Este, para que se conozca este proyecto, ¿no? Y me decías que está hecho de bolsas, ¿no? Sí, las bolsas de plástico se reciclan en casa, se procesan y se hacen un hilado. Y los alumnos tejen a crochet, tanto varones como damas, todos tejen. Sí. No hay diferencia de género. Y acá tenemos, exactamente, el símbolo es una tortuga, tortuga marina, ¿no? Una tortuga, una hermosa cartuchera y un hermoso sombrero. Pero bueno, pues, Mirta, felicitaciones. Realmente tú eres la ganadora para nosotros y qué bueno que nos represente una profesora, pues, con tanta creatividad y que fomente este tipo, pues, de mensaje, no solamente a sus alumnos, ni a los padres de familia, sino a toda la comunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Mirta. Y bueno, pues, felicitaciones nuevamente. Agradezco bastante a América Televisión por este compromiso que tiene con la comunidad. En la comunidad, quisiera solamente un detalle, este, convocar, ¿no? Convocar a mis colegas docentes de la región La Libertad, que estamos en zona costera, a promover, ¿no? El trabajo, el conocimiento no es solo de nosotros. El conocimiento es para compartirlo, ¿no? Entonces, yo quisiera invocar a mis colegas para formar un, digamos, una red ambiental de todos los docentes de La Libertad. Muy bien, Mirta. Todos los docentes tienen que estar comprometidos y, bueno, pues, fomentar un poco más el tema de la ecología y mejorar, pues, nuestro medio ambiente, que cada vez lo vamos destruyendo, ¿no? Sin querer queriendo.